En sección plenaria fue elegido el concejal Javier Jaramillo Giraldo del Partido de la U como presidente de la Corporación Edilicia del Municipio de Tuluá, contando con el voto de la mayoría de los concejales para llevar las riendas del nuevo consejo que se posesionó este 2 de enero del 2024. A la ciudadanía que me permitió estar de nuevo en este espacio, en el recinto de la corporación con 1919 votos, decirle gracias a esa ciudadanía, también darle las gracias a los honorables concejales por pensar en Javier Jaramillo Giraldo para que lidere esta mesa directiva y la encabece como presidente, agradecer, decirle a la ciudadanía que estamos en total disposición de servir, estamos en total disposición de que el consejo continúe siendo un consejo de puertas abiertas, un consejo de cara a la ciudadanía. También debo decir, debo lamentar el hecho del honorable concejal Eliezer Ávila Ávila, quien de alguna manera iba a ser el presidente de esta corporación. La coyuntura y de acuerdo a lo que expresaron los honorables concejales, me pone hoy en esta posición, la cual asumiré con interés, asumiré con responsabilidad, tal como lo dice la constitución y la ley. Lo que se expresaba entre los honorables concejales era que los repitentes pudiéramos tener esa oportunidad de asumir la presidencia de acuerdo a la experiencia que cada uno tiene. Esta la iba a asumir el concejal Eliezer Ávila, sin embargo, pues por consenso y los honorables concejales me comentaron, hablamos y me dijeron que estarían dispuestos a apoyarla y pues yo lo asumo con responsabilidad, con respeto y por supuesto de cara a la ciudadanía. Ahora solo se está a la espera de la elección del personero municipal y la secretaria del consejo, cargos que serán elegidos en los próximos días en la Corporación Eglise del municipio de Tuluá.